La actualización de los manuales de convivencia Contamos con los derechos de autor de ese proceso De elaboración, reformas, adiciones, mejoras, actualización Del bloque jurídico de los manuales de convivencia escolar Adicional a ello, pues contamos también en el área del litigio Con cinco abogados que nos colaboran en materia de su experticia En las diferentes ramas del derecho En el área penal, civil, administrativa, contenciosa y disciplinaria Por otro lado, pues para este tema Hemos hecho una alianza interinstitucional Hemos desarrollado un trabajo conjunto Una alianza importante, interesante Muy robusta y muy fuerte Desde hace ya cinco años Ya vamos a completar casi los seis años Con el programa de Pizarra Digital Pizarra Digital Es así como hemos desarrollado un trabajo conjunto Con la profesora Marisol Gamboa Y todo su equipo de trabajo de Pizarra Digital Y también hemos incluido al profesor Héctor Rangel Al profesor Héctor Rangel Entonces, junto con Pizarra Digital Con Marisol Gamboa Y con el profe Héctor Rangel Se desarrolló el suministro Y el obsequio Y el regalo De un número importante De manuales de convivencia De manuales de convivencia Actualizados A mayo De El 2024 Entonces Estos manuales de convivencia En primer lugar Deben contener Las últimas cuatro sentencias De la Corte Constitucional Me refiero A la T de tutela 076 Del 2023 T de tutela 232 Del 2023 T de tutela 252 Del 2023 Y T de tutela 004 Del 19 de enero De 2024 Adicional a ello Estos manuales de convivencia Para estar actualizados Deben contener en promedio Un asiento 12 A 116 sentencias De las altas cortes Estoy hablando de Corte Constitucional Corte Suprema de Justicia Y el órgano de cierre En lo contencioso administrativo Que es el Consejo de Estado Sumado a ello Debe contener Lo pertinente A los códigos Que son inherentes A la legislación educativa Estamos hablando Del código penal El código civil El código disciplinario El código de la infancia Y Lo que era El código de policía Que ahora es la ley 1801 Del 2016 Sumado a ello Ese manual de convivencia Para estar actualizado También debe contener Los proyectos transversales Lúdico-pedagógicos De aplicación Al aula Y debe contener Lo relativo Y lo pertinente A los seis talleres Escuela de padres Que son de carácter Obligatorio Por ley Por ley Y por jurisprudencia Se deben dictar Los talleres de padres En el tema De prevención Del suicidio Orientación sexual Prevención del matoneo Embarazo adolescente Prevención del consumo De drogas Y prevención Del abuso sexual infantil Esos seis talleres Son de carácter Obligatorio Que los dicten Todos los colegios Y por supuesto También deben estar Inmersos Allí En esos manuales De convivencia Entonces Ya realizado Este preámbulo Le aclaro Que el próximo Sábado El próximo Sábado Este próximo Sábado Ya iniciamos Nosotros Con nuestra Capacitación Entonces Ya sabe usted Que tenemos Viernes Diecisiete Y ya el Sábado Dieciocho Sábado Dieciocho De mayo Ya tenemos Nuestra capacitación Se inicia ¿Cómo se inicia? Se inicia Con las plantas Docentes De aquellos Rectores y Rectoras Que fueron Beneficiados Con su Manual de Convivencia Gratuito Gratuito Total Absoluta Y radicalmente Gratuito Entonces Esos rectores Esos colegios Que fueron Beneficiados Con ese Manual de Convivencia Escolar Gratuito Texto Que tiene Derechos De autor Y que consta De doscientas Cincuenta y seis Páginas Actualizado A mayo De El dos mil Veinticuatro Que hicieron Por supuesto Su labor Que hicieron Su labor Con La profesora Marisol Gamboa Allí a través De El programa De Pizarra Digital Entonces En ese orden De ideas Pues como ellos Hicieron el proceso Pues obviamente Pueden Acceder A este texto Si usted No lo ha hecho Pero le interesa Pero quiere Pero quiere hacer El esfuerzo Y mirar A ver si todavía Hay algunos Manuales Pues yo le aclaro Que se puede Comunicar Con pizarra Digital Se comunica Usted Con pizarra Digital Se comunica Usted Con pizarra Digital Al Celular Trecientos Dos Cincuenta y ocho Cero ocho Treinta y ocho Usted le escribe Ahí a ese Whatsapp O llama Ahí a ese Número A la profesora Marisol Gamboa De Asinor Ella es la Vicepresidente De Asinor Del sindicato De Asinor Y usted se Contacta con ella Que además es la Directora De Pizarra Digital Y la llama O le escribe A ese Whatsapp Al Trescientos Dos cincuenta y ocho Cero ocho Treinta y ocho Y le pregunta Que si todavía queda Por ahí algún manualcito De convivencia Que le puedan a usted Donar Que le puedan a usted Suministrar Que le puedan a usted Brindar De parte De pizarra Digital Digital En su efecto Pues usted busca La posibilidad La posibilidad De comunicarse Con el profesor Héctor Rangel Allá en el Casanare Especialmente En el Casanare Se comunica Allá con el Profe Héctor Rangel Y le pregunta Y le pregunta Que si todavía Queda algún manual Que le puedan Donar Le recuerdo El número Del profe Héctor Rangel Y también Su whatsapp Es 313-266-9735 Repito 313-266-9735 Son estas dos personas Las encargadas De brindarle Esos manuales De convivencia En donación Especialmente A colegios rurales Especialmente A colegios Pequeños Especialmente A colegios Oficiales Que no tienen Los recursos Para poder actualizar Su manual de convivencia No cuentan Con los dineros No cuentan Con esos procesos Y uno Que otro Colegio privado Pues que sea pequeño Que también sea Un colegio Que está empezando Que también sea Un colegio Que lo necesita Que lo requiere Que realmente Les queda bastante Difícil y complejo La capacitación La empezamos El próximo Sábado Vuelvo y le repito Tenemos entonces Viernes 17 de mayo Para que usted Haga la tarea Para que se inscriba Para que llame Para que inscriba Y ya el sábado 18 de mayo 7 de la noche Sábado 18 De mayo A las 7 de la noche Y de 7 de la noche Hasta las 9 de la noche Vamos a estar allí Capacitando A todos los interesados A todos los interesados Oiga A todos Los interesados En saber Que requiere Su manual de convivencia Para estar actualizado Incluido Por supuesto El decreto 0459 Del 10 de abril De 2024 Incluido Por supuesto Por supuesto Que estará incluido También El tema De los celulares Que tanto Palo Y tanta lora Ha dado Estos últimos días Desde el 9 de mayo Pasado Allí estará incluido La ley 2170 Del 2021 Ley 2170 Del 2021 Que es la que Reglamenta Y regula El uso De los celulares En el ámbito escolar Los celulares En el ámbito escolar No se pueden prohibir No se pueden prohibir Los celulares En los colegios No se pueden prohibir Porque la ley 2170 Del 2021 Dice reglamentar Y regular A unos horarios Y a unos lugares Del colegio De ninguna manera Y por ningún lado Dice taxativo Que se puedan prohibir O que se puedan restringir Absolutamente Entonces Allí hay Un problema Bastante delicado En ese tema De los celulares En el ámbito escolar Estaremos entonces Cuatro sábados A partir del sábado Dieciocho De mayo Que ya viene Estaremos cuatro sábados Durante Las siete de la noche Y las nueve de la noche De esos cuatro sábados Capacitándoles En el tema De la actualización De los manuales De convivencia escolar Lo único que usted Tiene que hacer Si quiere asistir A esa capacitación ¿Qué tengo que hacer Para asistir A esa capacitación? Pues facilísimo Usted lo único Que tiene que hacer Para asistir A esa capacitación Es entrar A YouTube Y en YouTube Usted busca El canal De Educate Para Educar Usted busca El canal De Educate Para Educar Allá en YouTube Inmediatamente Allá en el canal Aparecen los links Con la capacitación Le repito Serán cuatro sábados Desde las siete de la noche Y hasta las nueve de la noche Iniciamos este próximo sábado Dieciocho de mayo Y usted se puede contactar Con esos dos números Que yo le brindé De la profesora Marisol Gamboa O del profesor Héctor Rangel Usted se comunica allí Con ellos Y entonces ellos Le brindan Cualquier información adicional Que usted requiera Le recuerdo El número De Marisol Gamboa Trescientos O sea Tres cero cero Dos cincuenta y ocho Cero ocho Treinta y ocho Trescientos Dos cincuenta y ocho Cero ocho Treinta y ocho Que son nuestros colegas Nuestros aliados Nuestros amigos De Pizarra Digital Entonces los espero La invitación es para todos los educadores Y todos los docentes del país Que quieran actualizar Sus manuales de convivencia A la norma legal vigente A mayo De dos mil veinticuatro Un abrazo Muy respetuoso Muy cordial Que mi Dios me los bendiga Que Gracias por su confianza Y su apoyo Y su aporte Durante estos dieciocho Años Para con nosotros En Educate para Educar Educate para Educar Ahí nos encuentra en Youtube Educate para Educar Y nuestra página web Es triple W Educate para Educar Punto O RG Educate para Educar Punto O RG Ahí consigue usted nuestra Página web Y nos puede contactar Si así lo desea Y así gusta Y finalmente Para despedirme Cada manual de convivencia Que hemos donado Cada manual de convivencia Que hemos obsequiado Cada manual de convivencia Que se ha brindado Tiene un costo De un millón de pesos Tiene un costo De un millón de pesos Si lo compra Por aparte Le cuesta un millón de pesos Y hemos donado Una cantidad Bastante 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 Gruesa En ese tema De los manuales De convivencia Que mi Dios me los guarde Que mi Dios me los bendiga Un feliz Resto de día Comparta Este podcast Con aquellos Que realmente Usted cree Que lo necesitan Un abrazo